Hola, buenas. Mi nombre es Luis Antonio Menjibar González. Tengo 21 años de edad, vivo y vivo en la comunidad Valle Verde del municipio de Xochitoto, departamento Cuscatlán. Actualmente estoy en la Universidad Monseñor Oscar Anulfo Romero, que está ubicada en Chalatenango. Bueno, yo ahorita estoy estudiando el quinto ciclo de mi carrera, que ya voy por la mitad. Estoy en la Facultad de Ciencias Empresariales Económicas. Quiero hacerles un agradecimiento por apoyarme a mí como joven, que quería superarme. Si no hubiera sido por el programa, no lo hubiera hecho así como lo estoy haciendo ahorita. Y bueno, llevo buenas notas en mi carrera. Me ha costado con mucho esfuerzo, pero ahí voy para adelante, echándole muchas ganas y dándole siempre para yo poder lograr ese título y conseguir mi trabajo en un futuro. Darles las gracias a todas las personas que conforman el programa de Palo Alto Firmatings, para apoyar a tantos jóvenes a que puedan salir adelante y ser un futuro profesional. Quiero agradecerles por esa harta labor que hacen con poder apoyarnos a nosotros como jóvenes. No más que decir, solo darle las gracias y que Dios los bendiga siempre.